Nuevas pruebas, señores, pueden complicar el caso de Wesley Vincent Carmona, el doctorcito, y si se puede probar esto, si lo acepta el juez, pues serían evidencias demoledoras para él. Y vamos a entender un poco más de qué se trata con el tecnólogo Mario Herrera. Vamos a ver, porque el listing diario publica la noticia, pero yo leyendo la noticia no entiendo absolutamente nada. No, tú nada más entiendes el primer párrafo después. ¿Qué es lo que pasa con estos periodistas? Miren, yo les voy a explicar lo que ellos quisieron decir. ¿Qué pasa con Miguel Frank Hull, que permite que esas vainas se publiquen así? Bueno, les voy a dar la interpretación de lo que quieren decir con el tema. Al jefe de redacción. Hay que interpretar, oye. No, no, sí, porque quizá alguna gente, algunas personas no han entendido lo que quiso decir el Ministerio Público. Recuerden que el caso del doctorcito lo están vinculando, no necesariamente como actor, sino como cómplice del hecho. Porque las investigaciones del Ministerio Público, el relato es que el doctorcito era parte del entramado y que él era quien vendía a los que iban a atracar y nosotros lo ejecutamos. La defensa del doctorcito es decir, no, yo no estaba en eso. Ellos son amigos míos, decían su asunto. Coincidimos de que estamos disfrutando de un sitio y nos vamos en un taxi juntos, porque como yo soy el doctorcito, manejo el peso. Ellos parece que utilizaban el doctorcito para que él los moviera en todos lados. Esa es la defensa del doctorcito. Él fue una víctima más, con unos amigos atracadores y él estaba en medio del lío. Y cuando se vio dentro de ese problema ese día, él trató de salirse como cualquier persona quizá lo hubiese hecho en su lugar, cualquier jovencito. Concha, le pasó esto, atracaron, vamos a desaparecer el carro, dame yo no, pasenme por ahí, déjame hacerme el loco porque yo no estoy en esto. Y salgo bien de eso. Al haber videos y tal, y a él vincularlo, entonces se ha quedado en la defensa de él, la recitura o la historia de que él fue ese día nada más, que no era parte de eso. ¿Qué dice el Ministerio Público ahora? Al desbloquear el celular del doctorcito, que es un iPhone, encontraron fotos y videos del doctorcito con armas de fuego. Y el Ministerio Público vincula diciendo, o sea, dice, miren, que tiene armas, que coincide con un miembro de una banda, que lo que tienen es una arma para atracar. Muchos dirán, sí, pero que el que tenga una foto o un arma no me convierte en un atracador, por eso. ¿Qué vinculación tiene él que tenga armas, aparte de la que ya se conoce con esa gente? Dice, bueno, y para que no haya dudas de la vinculación directa del doctorcito, que usaba armas de fuego, pero no arma cualquiera, sino con peines de 30 balas inclusive, miren como en el celular de otro, en el iPhone, de uno de los implicados en el hecho del fallecimiento de Joshua, de la muerte de Joshua, aparece el ID, el Apple ID del doctorcito, en un iPhone 8 Plus. Lo que quiere decir que el doctorcito en algún momento, en algún momento tuvo acceso a ese celular. ¿Qué quiere decir esto para que la gente entienda? Si yo tengo un celular con mi correo, que es mi Apple ID, y lo configuro, yo puedo acceder a mis datos. Porque ese celular lo tengo yo. Si te lo paso a ti, Maracayo, tú puedes, yo quito mi Apple ID porque son los datos míos, mi tarjeta de crédito y tal, y te paso el mismo celular a ti, tú puedes configurarlo con tu Apple ID. Y tú vas a tener acceso al celular. Entonces ahí en ese celular se puede inclusive descargar mi información y la tuya, fotos tuyas y fotos mías. ¿Qué quiere decir eso? Que esa segunda información es más determinante que la primera para el Ministerio Público. Y tiene cierto nivel de razón. ¿Por qué? Porque de las imágenes que están ahí, tú no vas a poder dirimir cuál es de un usuario del doctorcito y cuáles son del atracador. Simplemente hay información en el celular del iPhone 8 que puede adjudicarsele a ambos. O simplemente que lo que yo iba a hacer, por ejemplo, supongamos que yo soy Reyes, el que atracaba, y tengo el iPhone 8 Plus, tengo las imágenes, tengo los datos de los atracos que vamos a hacer, y te lo paso a ti para que no tengas la información. Que puede ser un modus operandi de nosotros, ¿verdad? Pasarnos la información para los asaltos. ¿Cómo tú lo ves? Accediendo con mi propio usuario, que yo te doy la clave, o cometiendo el error gravísimo de poner tu usuario contra el sello, tu Apple ID. Y eso es lo que quiere enseñar el Ministerio Público ahora. Pero el doctorcito no puede decir que, bueno, él le vendió ese celular, o él le compró ese celular, y ya. Bueno, pero eso es muy conveniente y muy circunstancial. Él podrá decir eso y puede ser cierto. Lo que también es cierto es que el Ministerio Público dice que cuando le quitaron el celular a Reyes, ellos detectaron, con las investigaciones que hicieron, habría que ver cómo fue que le hicieron, que se intentó eliminar el ID, el ID, del Apple ID, del doctorcito del celular. En una intentona evidente de desvincular al doctorcito de ese celular. Usted dice, bueno, sí, son demasiadas coincidencias. Si el Ministerio se sale a atracar, ¿verdad? El mismo día que estaba el doctorcito, se van en el mismo taxi, atracan juntos. Que el doctorcito manda a lavar el carro y ocultarlo para borrar evidencia. Que aparecen fotos con armas en el celular del doctorcito. Que en el celular del delincuente que terminó con la vida de Joshua, se encontraron más fotografías y también está el ID del doctorcito en ese celular. El Ministerio Público es lo que tiene que construir con eso. Bueno, no hay forma de tú desvincularmelo. No es circunstancial que ese día el doctorcito tuviera con la banda. El Ministerio Público en su historia, lo que está diciendo, el doctorcito era parte de la banda que atacaba. Era parte de ello. Le pide eso, mira la foto con las armas de fuego. Que para mí eso no es vinculante. Porque el que tenga un arma de fuego y foto no quiere decir que esté atracando. Ahora, el hecho de que el Apple ID de él esté en el celular del otro involucrado. Entonces, le da sospechas al Ministerio Público para poder estructurar su caso diciendo, bueno, no es ciertamente circunstancial que el doctorcito estuviera ese día con ellos. Esta vinculación entre su celular, entre su foto, el celular con otro delincuente, lo que me da es a entender que ellos acostumbraban a hacer lo que pasó ese día. Y si acostumbraban a hacer lo que pasó ese día, era una banda de atacadores que ese día le quitó la vida a un ciudadano. Y no que una banda de atacadores que tenía amistad particular con un individuo, ese día lo utilizó de moletilla. Entonces, en ese sentido, la vinculación es distinta. En una, prácticamente el doctorcito es una víctima que tiró para adelante cuando lo metieron en medio de un proceso, de un asalto, con armas de fuego que él podía salir muerto. Y cuando se vio involucrado eso, tiró para adelante. Y después que tiró para adelante, le dijo, conchale, estoy jodido porque soy parte del atraco. Y asustado, cometió el error de intentar ocultar eso. ¿Me entiendes? Eso es un storytelling, ¿verdad? Ahora, cuando encuentran el celular de arma y cosas, y cuando encuentran su válvula ID vinculado al celular de otros delincuentes, dicen, bueno, ya que usted estaba ese día ahí, no fue por circunstancial, no fue por casualidad. Usted estaba ese día ahí porque usted acostumbraba a hacer ese tipo de atracos con sus compañeros, ¿verdad? De la banda, que acabaron con la vida de Joshua. Y esto explotó porque hay un muerto en la jugada. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que está diciendo el Ministerio Público con esas evidencias que encontró en los celulares de Joshua y de Reyes. Hay que ver qué tan contundentes pueden ser las evidencias y cómo puede armar el caso el Ministerio Público para realmente vincular al doctorcito como cómplice de la banda y no como una víctima más de las circunstancias de ese día. Yo lo veo bastante complicado de que el doctorcito pueda salir con una condena de intrusión de los hechos. O sea, evidentemente él sabía lo que pasó, lo que pasó esa noche. Sí, sí. No lo dijo, lo ocultó. Eso creo que sería por lo único que se le podría culpar, según su versión. Segunda versión del doctorcito. No, pero que en el Código Procesal Penal Dominicano recuerda que ese tipo de cosas es ocultamiento, no es complicidad. Exacto. Entonces a él no le toca... No, le toca algo. No. No, lo dejan libre. Pero poquita cosa posiblemente no condicional. Porque si es la primera... Es lo que te digo, mírame. Si es ocultamiento y no tuvo nada que ver con el asalto ni con la muerte, él puede dar una pena condicional que él esté libre. Un año condicional, seis meses y trabajo... No haría cárcel, que es obviamente lo que va a buscar la estrategia de defensa de los dolcitos. Ahora, si él en vez de ocultamiento y cosas, es cómplice, es parte de la banda, le toca pena, le toca años de cárcel. ¿Me entiendes? Y eso es lo que está buscando el Ministerio Público. Tomando el ejemplo del general Comprés. Sí, el general Comprés. Mató a... Que mató a Duncan. A Duncan. Le dieron 12 años, ¿no? 12 años y si se porta bien, la pena puede salir. No, y va a bajar la pena porque ya él tiene un tiempo preso y eso se toma en cuenta. Pero con buen comportamiento y esto, en seis años puede salir, puede salir. Yo lo que digo es... ¿Puede solicitarlo o no vaya a salir? Puede salir porque creo que hubo un caso ahora de un individuo que salió, estaba condenado a 20 años, el que mató a Mickey Breton. Cumplió la mitad de la condena y está libre. ¿Por qué? Por buen comportamiento. Entonces, en caso de que el doctorcito, vamos a especular aquí, sea culpable, ¿no? Forma parte de la banda, tenía su misión dentro de la banda, que era identificar a los sujetos potables de atraco y venderlos, como dicen ellos. Supongamos que sea culpable de eso. El doctorcito tiene 18 años, 19 años. Sí, 18, 19, no más de ahí. Bien. ¿Por qué no se declara culpable? ¿Por qué no se declara culpable? El doctorcito. Y cumple su pena y hace buena conducta. Yo estoy hablando en el caso, vamos, estoy especulando en el caso de que sea culpable, de que él sabe que es culpable, de que la familia sabe que es culpable. Si hay 11 cargos, tú dirías, ¿no? ¿Perdón? De ocultamiento de información. Ocultamiento de información es lo que ellos aparentemente quieren reconocer. Pero tú dices, bueno, mira, yo estaba implicado en la banda y estaba implicado en el atraco. Eso que tú dices, bueno, ya. En el caso de que sea verdad, o sea, de que sea verdad. ¿Pero para qué quedaron con eso? ¿No te sentí lo que tú estás diciendo? ¿Cómo que no tiene sentido, Mario? Mi hermano, o sea, tú me estás hablando a mí de la reivindicación con el alma de tú admitir tu culpa y reivindicar, decir, sí, fui yo, y yo asumo que es eso. No, no, negociación. No, lo que dice Maracayo es una negociación. Tú dices negociación con el Ministerio Público. No, 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 negociación. Claro, claro. Pero eso es otra cosa. Tú tienes que decir negociar con el Ministerio Público, tirar parte de los otros delincuentes y él no hace cárcel. Bueno, es que en el momento que se declara culpable, porque lo primero que... No, pero no alante. Negocia contigo es tu declaración. Sí, admite tu responsabilidad. Ya, y a partir de ahí negociamos. Exacto. Entonces, aparte de la negociación que puedan lograr, la pena que le puedan bajar, aparte de que buena conducta, que la posibilidad de salir. Ese muchacho en cinco o cuatro años puede estar en la calle y sigue siendo un muchacho joven. No, no, en menos, en menos. No, porque si negocia, por ejemplo, y con el Ministerio Público, se supone que él debe salir en menos, porque caían los otros dos, porque al final los actores materiales son los otros, no es el doctorcito. Aquí la vinculación del doctorcito es su presunta complicidad, porque él estaba con en ese grupo, con esos muchachos, en ese malo coro. ¿Verdad? O sea, que yo pienso, y lo dije en otras intervenciones que he tenido, que fue más por el tema del modismo que hay ahora en esta juventud, de que los héroes son esos tipos. O sea, los héroes son los desacatados, los narcos, los pitoleros, los bandoleros. Ellos son los héroes. Ellos son los que admiran a la juventud y detrás de eso es que andan las carajitas. Se enamoran de eso, de los malotes. El que no anda en nada malo es un palomo. Y el palomo no es líder, y al no ser líder no gusta. No gusta, no sube, no da la nota, porque es un palomo. Entonces, en ese mundo de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, los bacanos son los tígeres, los rabia, que atracan, que se tatúan, que han puyado, atracan a mujeres con giles de abajo de la boca, que dan botellazos a las otras. Ellas son las bacanas y estos son los bacanos. Entonces, el doctor, el doctorcito, no necesitaba nada de eso. Recuerda que el doctor decía que lo vaqueaba en todo, para que él no se viera en la necesidad de meterse en esa mala vida. El doctor quizá, el doctor lo que no calculó es que él como quiera se va a meter en esa mala, podría meterse en esa mala vida por el modismo, por la bacanería, por la influencia, porque el doctor, por más que lo quisiera, no podía mantenerlo ahí y mantener a todos los amigos. Porque él le cubría a los amigos cuando el doctorcito estaba ahí. O sea, están bebiendo juntos, yo pago la bebida. Están comiendo juntos, yo pago la comida. Están haciendo un coro juntos, yo pago el coro. Pero después que se iban del coro, el doctorcito iba para su casa a dormir bajo aire y tenía ropa, tenis, cosas que no tenían los amigos del doctorcito. Y el doctor no se les iba a comprar a ellos. Entonces ellos tenían que buscarse la cama o se la buscan a esos tígeres. Atracando, como un chamaquito de esos de un barrio, le sigue el ritmo al doctorcito. Él llama a su papá, papi, tengo aquí una cuenta de 50 mil, ah, toma, boom. Ah, mira, voy mañana a pagar 70 mil, toma, boom. Como un carajito de un barrio, le sigue el ritmo al doctorcito. No hay forma. La única forma de seguir el ritmo es, primero, lambiéndole por un lado al doctorcito, para estar becado, como dicen los códigos en ese mundo, y por el otro lado, delinquiendo. Atracando a otra gente. Entonces, ahí viene el tema, Maracayo, para cerrar, me analicen en ese punto. El tema de que yo pienso que el doctorcito, el doctorcito per se, no tiene nada que ver con la muerte. O sea, en el sentido de que él no accionó, no tuvo para eso, sino que funde una vaina mal manejada de los otros dos. ¿Me entiendes? Y los otros dos que saben la dificultad que tienen económica para defenderse y saben la ventaja que tiene el doctorcito, porque tiene a su papá ahí, que tiene recursos, que tiene influencia. Fíjate que esos son los que me han hablado y son amigos del doctorcito. Y están tirando para adelante, metiendo en medio del doctorcito, porque entienden que mientras más involucren al doctorcito, más solución puede tener su caso general, simplemente por el hecho de que su papá va a hacer todo lo que pueda y va a invertir todo lo que pueda para sacar a su hijo. ¿No sé si tú me entiendes? Vamos a embarrarlo, en el caso, lo más posible, porque así la solución que él busca para el doctorcito, nos soluciona a nosotros también. Eso que están haciendo esos otros dos. ¿Me entiendes? Entonces ahí, y te digo todo esto porque yo he pensado eso mismo que tú dices, y debió ser la solución salomónica que buscara el doctor desde un principio. Desde un principio, él debió hablar con su hijo, mírame, dime lo que hay. Hasta aquel punto tú involucraste. ¿Qué es sí y qué es no? Ah, mira esto, ellos atracaban, yo sabía, pero yo no me involucraba, yo me preguntaba, yo no dejaba. Ah, bueno, ¿tú sabías atracar con ellos? No, o sí. Dime lo que es. Si tú no sabías atracar con ellos, si tú no engañaste a nadie con pistola, eran ellos que atracaban, que tú lo sabías, vamos a díselo al Ministerio Público, di la verdad, di eso, que tú sabías que ellos atracaban, que tú se acordó con ellos, sabiendo que eran atracadores, pero que tú no salías atracando con ellos. Tú lo que sabías es que cuando ellos atracaban, se juntaban y salían a beber, porque ellos traían su cuarto. Y vamos a negociar con el Ministerio Público para que te tenga consideración, porque es la primera vez que tú te involucraba en un acto delictivo, ¿verdad? Para que tú facilites el caso, porque ya hay un muerto en la jugada, ¿verdad? Y tú tienes algo de responsabilidad en eso. Entonces, y en vez de que te caigan, que te canten seis años, siete, diez, te pueden cantar cuatro. Y con el acuerdo con el Ministerio Público, que te pongan dos años suspendidos, como se lo pusieron al violador a Castillo, que te pongan dos años suspendidos, o condicional, que tú tengas que hacer un trabajo, que ellos quieran, que desde tu casa puedas estudiar, y no necesariamente vaya, terminen más años. ¿Me entiendes? Por eso, ¿por qué no? ¿Por qué no hicieron eso? Para proteger la imagen del Dr. Nastra. Exacto. Eso obviamente fue lo que pasó. Yo creo que lo que ha complicado todo este caso es la jugada de proteger al Dr. Nastra, proteger su imagen, proteger todo eso. ¿No que ya se embarró la imagen de él? No, no, pero si pasa lo que tú dices, si pasa lo que tú dices, se sale de una forma responsable, pero va a sacrificar a su hijo. Hay que sacrificar a su hijo porque tuvo responsabilidad en un hecho. No, no, porque no sacrificarlo, sacrificó a Talloso, aquel que está muerto. No, pero de la... Es que asuma su responsabilidad. No, no, yo estoy hablando de la imagen. Sabemos que Yocho es el más afectado, ahí no hay ningún tipo de... El único afectado. Eso no se discute, esa es realmente la víctima, eso no se discute, y está muerto, o sea, peor. Pero lo que yo quiero decir es que se ha llegado a este punto sencillamente para proteger la imagen del doctor Nastra. Probablemente, el Ministerio Público pudo haberle planteado el esquema de negociación. No, pero seguramente se lo planteó. Porque el Ministerio Público seguramente se lo planteó. Y lo rechazaron. ¿Por qué los abogados no han dicho eso? Y ellos lo rechazaron. ¿Al doctor? ¿Cómo? Yo sospecho de los abogados. No. ¿Por qué los abogados no le han planteado eso al doctor? Al doctor le han planteado todas las formas posibles. Lo que pasa es, y estoy de acuerdo con Edwin, es que pasa algo con las personas que tienen influencia en la opinión pública, que son reconocidos. Llega un momento en que su imagen lo es todo. Entonces, el doctor apuesta por qué? Mediante inversión, mediante defensa, la versión del doctorcito sea, fue algo circunstancial. Yo no tenía nada que ver con ello. Estaba ahí, lo conocía. Es inocente. Y a eso apuestan. No, yo no creo. A eso apuestan, a que sea inocente. ¿Por qué? Para que la imagen del doctor siga intacta. Señores, recuerden que aquí Luz García, Sí, Luz García. Luz García. Luz García negó. Recuerda, negó que estaba bebiendo, manejando y que, óyeme, lo negó. Y fue ultra mega probado. ¿Por qué? Por su imagen. Claro. Porque esta gente aquí piensan que uno cree que ellos son, que no son humanos, que son unos santos. Que son impolutos y que no. Pienzan ellos, ¿no? Muchas de estas figuras creen en eso. Y se aferran a esa vaina. Claro. Y mira la estupidez que cometen. Entonces, ¿qué está haciendo? Al final, haciéndole un daño a su hijo. Porque es muy difícil, de verdad, de verdad, es muy difícil. Muy a la ligera. Es muy difícil que no, que por no negociar y por tratar de establecer la versión de la inocencia, es muy difícil que salga libre. Que revise, que revise, espérate, que revise, yo, yo, que haga una introspección y que revise la asesoría legal que tiene. Porque para mí, para mí, los abogados están tomando el camino más largo porque le es más razonable. No, hombre, no. Para mí. No, no, no creo. No creo. Y yo, y yo pienso que, yo pienso que está por ahí mantener esa imagen y eso ha complicado las cosas. Señores, el Ministerio Público tiene dominio con los medios de comunicación y eso es de filtrar información. Esta información pudo haber estado perfectamente filtrada. Mira, vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto y que salga en un medio de comunicación como el historial diario también. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edu Inclus, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo.